Muy buenas, yo soy Alejandro Martínez Note y este es mi canal de YouTube. Bienvenidos a una nueva reseña. Este es el estudio que está en construcción, pero no podía dejar de perder más tiempo para traerles una reseña antes de las promociones de Black Friday. Porque a pesar de que este producto está, la verdad, que bastante económico para las prestaciones que tiene, nunca hay que perder oportunidad. El CX100 de la marca Shishun, que les agradezco mucho que me lo hayan enviado, realmente es un producto que está muy bien para todo lo que nos ofrece. Así que vamos a hacer el unboxing y les voy a contar un poco acerca de él en el día de hoy. Bueno, aquí tenemos la caja entonces de este CX100. que, bueno, viene lacrada, así que vamos a tratar de abrirla primero. Nos hemos traído un cúter. Y ahora sí, abrimos por acá. Uy, esto está al revés, como siempre. Ley de Murphy. Tenemos Bipcar. Servicio CAR, que vendría a ser como la garantía. Ahí la tenemos. Un pequeño manual. Nuestra lámpara. Vamos allá, sacarle... El envoltorio para... Miren qué bonita que es. Ya les voy a hablar de ella. Oh, qué bien. Viene ya con... Me gusta esto. Ya viene con un difuminador mini Bowen. El cable de carga. Y ya está. Todo esto es lo que tenemos en la caja. Así que... ¡Chao, caja! Al final, pobre caja, la traje de vuelta. Me dio pena que esté por ahí en el piso. Bueno, les voy a decir que... Nos está iluminando el Shishun de la reseña anterior al 25% porque es uno de 400 Watt. Si no vieron la reseña esa, realmente les recomiendo que la vean. Se las dejo en este vértice superior. Vale la pena. Ahora continuamos con la reseña de este CX100. que tiene varias particularidades que vamos a hablar. Lo interesante es que, a diferencia de ese otro que van a ver en esa reseña, este es súper compacto. Nos permite llevarlo en la mochila muy fácilmente, cosa que no sucede con otros iluminadores. Lleva una batería portátil. No hay que enchufarlo en la corriente como otros iluminadores. Esta batería no se quita. Va directamente siempre conectada al iluminador. Tiene aquí el LED y fuera del LED tiene todo lo que es el ventilador para que no caliente tanto. Tiene de interesante que tiene un botón para poder encenderlo y que no se encienda por error dentro de la mochila. Si lo apretamos, no se enciende. Tenemos que hacer un apretado y otro de seguridad. Y entonces ahí es cuando va a encender. Está sin carga, está sin batería, así que lo vamos a usar en otro momento. Pero bueno, les voy a seguir contando. Tiene obviamente 100 vatios de potencia, por eso su nombre. Tiene este power bank que le permite durar 30 minutos. Este adaptador mini Bowen que, como ya vieron, ya lo trae en la caja. Así que lo vamos a incorporar. Hasta que hace clic. Muy bien. Y ahí tenemos una luz que podemos direccionar y también podemos difuminar con esta... Está al revés. Vamos a... Ahí la tenemos entonces para poder difuminar la luz. Y tenemos ahí un pedazo de iluminador que tiene acá dos dimmers. Uno es para el color, que lo podemos llevar como siempre de 3.500 a 6.500 para tener una luz blanca y una luz amarilla. Y la potencia que va del 0 a los 100 vatios. Tiene un soporte para trípode con el que podemos anclarlo entonces a cualquier trípode con un tornillo universal. Y lo podemos cargar con un cable que no viene en la caja pero que lo podemos comprar como accesorio a un... a la corriente con un transformador de 24 volts. Y entonces de esa manera lo podríamos tener enchufado y no tener que usar la batería. Y si no, lo cargamos con este cable que sí trae para poder cargar la batería y entonces que funcione esos 30 minutos. Bueno, ahora sí con la batería cargada puedo mostrarles cómo funciona este botón. Como ven apretándolo una vez no pasa nada. Tenemos que apretar otra vez y entonces ahí es cuando esto va a comenzar a dar luz. y después podemos también variar la tonalidad. Ahí está en amarilla. Vamos a ver cómo funciona. Miren lo que es esto. Es impresionante la cantidad de luz que emite. Hoy tenemos la fortuna de que es un día de luna llena así que algo se ve. Pero bueno vamos a de todas formas poner el iluminador y empezar a darle. Un poquito. Vamos a darle más. 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 Y ahí estamos a tope. Vamos a darle luz amarilla en vez de luz blanca. día noche. Día noche. Día noche. Día noche. Día noche. Una pasada. Acá se puede grabar cualquier cosa. Bueno corto un poco la prueba que vamos a hacer una prueba de noche ahora a continuación de esta que veníamos haciendo porque creo que se vino la caja más grande que hemos recibido en este canal de YouTube y está ahí atrás. Esa que ven ahí es la próxima reseña no la siguiente que vamos a hacer aquí en el canal. Así que preparados. Si no están suscriptos es la hora de hacerlo porque así les avisa de cuándo es la reseña de esa mega caja que vamos a abrir en breve aquí en el canal. Lo vamos a tener que hacer fuera del estudio porque en esta mesa no va a entrar esa reseña no va a entrar ese unboxing y también les quiero decir que si no lo vieron el unboxing de ese trípode de ese mini trípode que está ahí y está muy bien también se los dejo en este vértice superior para que lo vean. Ah y me gustaría mostrarles una cosa más voy a sacarle el difusor miren la diferencia ¿se nota? Impresionante Impresionante Día Noche Día Me encanta Bueno y ahora sí llegamos al final de este vídeo sin dejar de comentarles un dato este iluminador llega a calentar hasta 150 grados es una de las cosas que dice ahí en estos en estas etiquetas amarillas de precaución así que hay que tener mucho cuidado en los sitios en el que se lo deja por eso ese botón de encendido con esa seguridad de el doble check en esta caja de abajo tenemos los accesorios de esta cámara a caso que vamos a hacer en breve pero la reseña y el unboxing de esta cámara a caso también se los dejo aquí arriba para que ustedes puedan ver esa reseña y con todas estas promociones y publicidades que he hecho a lo largo de este vídeo espero que les gusten esos vídeos esas reseñas que venimos haciendo semana a semana y vamos a seguir vamos a continuar porque estoy muy agradecido a todas las empresas que confían en este canal y a todos ustedes que están ahí para acompañarme con todas estas reseñas de producto que comparto día a día con ustedes y así es como nos despedimos hasta la próxima semana hasta el próximo vídeo hasta la próxima reseña muchas gracias por estar allí y nos vemos entonces será hasta la próxima Chau!